Máxima felicidad, muy buenos días, estamos aquí en el Autódromo Romano Rodríguez, ya estamos aquí en los pits, como pueden ver, gracias a Male Original estamos aquí, acá atrás tenemos ya la tribuna, una tribuna del otro lado que ya se está llenando, y pues ahí están ya los pilotos de la categoría B6, y hay chicas, y hay pilotos, y hay amigos, y hay mucha gente bonita que viene aquí al Autódromo, así que no se pierda el programa de hoy porque va a estar sensacional, estamos con Fede, vino Luis, y bueno, a todos ustedes les deseamos que tengan un feliz día, desde aquí el Autódromo Romano Rodríguez, reporta Rafael Merlo, gracias a Male Original. Me gusta el automovilismo y me gusta hacer labores nobles, venimos a entregar becas de Fundación Televisa para los niños que no tienen recursos para estudiar becas, ah, perfecto, 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 ¿y qué le parece este ambiente? Este ambiente del autódromo, de los coches, ah, no, maravilloso, yo realmente no he tenido la oportunidad de venir aquí a este autódromo, la última vez que vine, fue cuando fue la última carrera de la Fórmula 1, que tuvieron que cancelar, porque todo el mundo se cruzaba las carreteras, es una buena historia, sí, yo estuve aquí, ah, qué bueno, pues lo felicitamos, muchas gracias por esta entrevista, un saludo por la máxima velocidad, le agradezco muchísimo, ¿qué tal, cómo ves el ambiente aquí en el autódromo? Increíble, está increíble, ¿ya habías venido anteriormente? Sí, ya he venido, sí, el comisario, ¿y te gusta el ambiente y todo? Sí, me gusta, sí, ¿conoces algunos de los pilotos? A los getter, a muchos, muchos, ¿tienes algunos amigos aquí? Sí, 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 ¿y qué tal, cómo ves todo esto? Impresionante, el colorido, las máquinas, el olor, el ruido, es increíble. ¿Ya has oído cuando suenan los motores, qué sientes? No, 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 impresionante, mucha adrenalina, mucha adrenalina, perfecto, muchas gracias, ¿puedes mandar un saludo a máxima velocidad, por favor? Un saludo grande a máxima velocidad. Muchas gracias, te lo agradezco. Oye, el de la pole position. ¿Qué tal, qué se siente, eh? Todo dar, ayer sentí muy padre, ahorita traigo la presión para poder concretar la victoria, pero bueno, ayer ya quedamos en primero, eso quedó en los libros y hoy vamos a hacer una buena carrera. Oye, clima, ¿cómo lo ves? Se hace calorcito, que así se quede y va a estar bien para todos. ¿Y la pista? Bien, es peligrosa, pero bien. Oye, ¿y la competencia cómo la ves? Está muy reñida, ¿no? Un poquito, estamos muy parejos, pilotos muy profesionales, vamos a ser el mejor. Perfecto, muchas felicitaciones, muchas gracias. Un saludo para máxima velocidad, por favor. Un saludo a máxima velocidad. Un saludo para Male. Un saludo a Male, muy buenos anillos y estamos autorizando toda su tecnología en nuestros coches, el motor Vortec y es un abrazo para todos ustedes. Pues miren, la tribuna llena, mujeres feas como estas, unas mujeres horrendas y bueno, pilotos y adrenalina, es muy bonito el racing. Oye, ¿y cuándo te vemos correr? Ya dijiste que ibas a correr este año. El año, bueno, tal vez la última en B6, si todo cuadra y yo no estoy haciendo teatro, corro la B6, sino hasta el año que viene. Oye, hablando de teatro, ¿qué estás haciendo ahorita? Estaba en éxito a cualquier precio con Néctor Bonilla y Bruno Viché, una obra muy bonita. Perfecto, muchas gracias, te presentamos. A ti. Un saludo a máxima velocidad, por favor. Exacto, máxima velocidad, yo soy Julio Bracho y no se pierdan esto que es adrenalina pura. Julio Bracho, le mando un saludo a Male. Vale, pues siempre es bueno patrocinar cosas que tengan que ver con el racing. ¿Qué ha pasado el día de hoy? Prácticanos, los nervios. Muy contentos, tranquilos, a punto de iniciar la fecha de México, un mucho importantísimo para nosotros. Con invitados especiales, con un público, pues, ya sabes, muy conocedor en México. Y el cambio 36 del equipo, Toyota P, Soul Dye, el Tlacuache, pues listo para iniciar la carrera. Prácticanos el ambiente que hay, que se vive aquí hoy. Pues el ambiente aquí es padrísimo, es una gran fiesta, el autor humano Rodríguez siempre reúne a muchísima gente. Y público muy conocedor del automovilismo. Y pues ya están esperando la bandera verde, la categoría B6, al parecer, nos dejó muy prendido al público. Entonces vamos a salir a dar un gran espectáculo. Oye, platícame algo. Tú ya tienes mucho tiempo corriendo en este autódromo. Los cambios que ha habido, ¿cómo has visto? Bueno, yo, yo, a mí me tocó correr cuando estaba muy esplica, a los 14 años, la pedaltada original, antes de que se volviera el señor Senna. Y me tocó la inclinación original de esta curva. Todos los cambios han sido por seguridad y el autódromo yo creo que se ha ido adecuando cada vez más a temas de seguridad. Y hoy voy a albergar a NASCAR de una forma, pues, como estamos aquí listos para arrancar y muy seguro. Perfecto, muchas gracias. ¿Pueden mandar un saludo a Máxima Velocidad? Un saludo a mis amigos de Máxima Velocidad y a todos mis amigos de Guadalcan, además. Perfecto. ¿Qué tal? Yo soy Pepe Montaño, piloto del cambio número 36 del equipo Toyota Pinsulta y de Tlacuache. Y un saludo a Mález desde aquí de Madrid. Allá. Hola, yo soy Oscar, el vampiro riz, piloto del cambio número 34, de la escudería y de Toyota. Oye, vampiro, ¿estás contento hoy? ¿Estás tranquilo hoy? No, no estoy tranquilo porque soy de los seis pilotos que están jugando la entrada al desafío. Y bueno, pues, a ver qué pasa, pero de que me vengo a divertirme. Es lo que te iba a decir, te diviertes en este tipo de eventos. Sí. Ahí está tu amigo, mira nada más quien está contigo. Él también, Charlie. Es tu mujer, ¿no? Es otro de los que matemáticamente puede entrar. Charlie. ¿Ven a ver? Speak Spanish, no se olvide. Y la verdad es que estamos muy contentos. Perfecto. ¿Puedes un saludo a Máxima Velocidad, por favor? Bueno, pues, un saludo a toda la banda. Ya saben que los aprecio mucho. Y bueno, pues, sigan a Nascar en este desenlace de la entrada. Perfecto.